¿Cuál es su talento que lo hace único? 3-11-5-97-48-07 Chiri, yo por ejemplo cojo las latas de cerveza con los dedos al revés Dale, dale ¡Ah, carajo! ¡No! ¡Ah, carajo! No te creo Ese es el hilo de hoy, ¿cuál es esa habilidad que lo hace único? Habilidad, ¿no? Talento Y que nadie tenga, porque seguramente el talento para la consola Pues usted va arriba a la FM y habrá alguien que también lo tiene Es que yo considero que la gente que hace radio únicamente entiende lo que es estar aquí sentado, hablar y bueno, un montón de cosas que esto Y me parece que eso es un talento y una habilidad Aunque si nos vamos por otro tipo de habilidades, no lo quiero decretar solamente Lo dejamos en el pasado, esto no es un decreto Pero también me pasa que mi gran habilidad es que yo entrevisto y cuando se acaba la entrevista Mi gran habilidad es después decir, pues pucha, ¿por qué no le pregunté esto? Siempre me pasa Como, ah, se me quedan como preguntas en el... En el tiltero Ah, siempre Muy bien ¿Cuál es su talento que lo hace único? 311-597-4807 Chiri, yo por ejemplo cojo las latas de cerveza con los dedos al revés Dale, dale ¡Ah, carajo! ¡No! ¡Ah, carajo! No te creo O sea, voltea la mano ¡Ah, carajo! No, 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 no Eso es un talento ¡No! ¡Quítalo! ¿Cuántos malos pensamientos se me vienen al ver esa habilidad de la mano de esa señora? Por Dios Uy, no A mí no ¿Te produce algo? No, no No, no, no me la imagino agarrando mi bestia, mi animal Al revés Mi anaconda Mi cíclope al revés No Es que me permites un momento Con la uña No, y la pelada todo lo hace al revés, ¿no? Va en reverso Ahí dijo te amo Murcia hace con la nariz Haga en video, porfa Los huecos O sea, puedes hacer al ritmo de la canción Ahí lo vemos en lamega.com.co Esos talentos raros Hay mujeres que mueven una pucheca y la otra O hombres, o hombres, o hombres Sí, ese no Como este muchacho de protagonistas ¿Cómo era? No lo puedo creer Edwin Garrido Él movía una teta ¿Así? Sí, no sé cómo se haga eso No, yo tampoco O las orejas también Hay gente que mueve las orejas Lamega.com.co ¡Viene, viene, viene! Anónimo El dedo al bar Uy, no, eso es muy raro, Daniel En lamega.com.co Daniel, mueve un dedo muy raro ¿Te pasó algo ahí? ¿Usted ha dado dedo con ese dedo? ¡Mueve, un momento! Uy, mariquilla Para un lado y para el otro la lengua, mira ¿Proviste la actitud de... ¿Cómo me? No Eh, bien ¿Los de pirnos o qué? Mi talento es hacer el trébol con la lengua El trébol, miren esto ¡Ay, no! Miren esto Es que mira, llegó tu ramillete No Yo con la lengua soy habilidoso Pero no para hacer formas Uy, esta habilidad me parece muy dura de ver A ver, a ver ¡Ay! ¿Y tú quieres sangrar? ¡Ay! Subo cada ceja independientemente Manda video Sí, es que eso es lo raro A ver A ver, la otra ¡Ay, sí! ¡Oye! Todo Johnny Bravo Mira que yo empecé a ser así Y empecé a mover la cabeza La cabeza Es que sube una, la otra, la otra Ah, bueno, qué bueno Trébol con la lengua Una dama ¡Por fin una dama! ¿Qué? Carajo Es que ahí quedó Pero fíjate que hay varios seres humanos que lo hacen Otro video de mover oreja Hay varios seres humanos que lo hacen ¿Cómo hacen esas orejas? Y además, rapito Mi talento es matar 100 gallinas en 10 minutos Debe trabajar en frisbee o algo Pero con la boca, manualidades bucales ¡Ah! El nudo de las cerezas con la boca No entiendo ¿Puedes mandarnos un video? Ella coge y hace Mira, no sé si has visto un video muy típico en TikTok Que es que una pelada Coge un hilito Se lo mete a su boca Y hace un nudito con la lengua ¡Ay, no! Y yo dije, no, ya me vine Ya, ya deslactose Sí, sí, ya tiene talento con la lengua No, madre También un talento pero inútil es imitar acentos Imitar acentos, que nos haga una nota de voz ¡Ah, bacano! Háganse, ese va a ser el de Pirlo Listo, hágale pues Hágale una notica de voz imitando, no sé, tres acentos Hágale ¿Tú sabes imitar acentos? No, a mí no me salen tan bien A ver, hace pastuso, pastuso No, 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 no Pa' que te digo que no Uno, uno que te salga bien Eh, no, a mí me gusta mucho el españolete Pero, hostias, que no Vamos, vamos, vamos Hostias Dale, inténtalo Pero, ¿qué? Dime una frase Vamos, como, coño ¿Dónde has estado? ¿Qué, qué, qué? Me quiero correr entre ustedes No, ¿qué tal? Yo decirte Pero es que así dicen Que flipamos Vamos, coño ¡Se me está poniendo tieza! ¡Tieza! Nunca me he partido este dedo A ver ¡Uy, coronel! A ver ¡Uy! ¡Curri, papita! ¡Uy, Mónica, cómo hacen eso! ¡Uy! ¡Rumbo a la camarita! ¡Uy! ¡Uy! Pero Dani sabe todo lo de los dedos No, mírele, mírele el dedo a él Esta gente, ¿qué? ¿A qué se dedicó? Como que a bolear dedos Porque fue pucha Pucha, qué habilidad Tengo la habilidad de mover Esta cuerda del tobillo ¡Ay, carajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cómo es? ¡No!